Yo quiero escribir sobre la causa de Morales. ¿Y qué sabés de escribir novelas vos? En realidad nunca más hablamos de eso. ¿Por qué nunca más hablamos de eso? Te gustaba mucho esa chica. ¿No te gustaría que nos casemos? ¿Sos loco? Estamos un poco grandes, para eso quiero decir, son cosas de chicos. ¿Y por qué son cosas de chicos? Y si fue así la primera vez que la vi, ¿por dónde quieres que empiece? No será original, pero es mi comienzo. Clásico y sólido. Amadeo, no podés pensar en un futuro si te la pasás jugando al metegol. Esto es una pesadilla. Yo me voy a despertar y todo va a estar bien. El bar, mi metegol... Se dice... ¡Pasión! ¿Qué hace? Ni idea, pero lo hace todo el mundo. Parece que da suerte. ¿No se dan cuenta que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa? Yo miro a la ventana y veo a Argentina. La verdad es que lo que venía era pedirte trabajo. Y cuando el tren no funciona más, te tenés que bajar, papá. Hay que bajarse y buscarse otro laburo. Mira, si no la mató el olvido del público. Brindo porque nuestra vida no es como uno de tus guiones. O sea, no es perfecta. No, porque lo es. En el cine no existe una vida como la nuestra, sin problemas. Tendría que haber peligro, algo que la amenace, un villano. La bicicleta en una persona con discapacidad genera libertad. Pasas de una persona sin movilidad a una persona que descubre el movimiento. En torno a tu cuerpo y darle la posibilidad a una bici significa liberarlo de esas ataduras que le da su cuerpo. No. ¡Suscríbete!